Bueno chavales, pues aquí traigo un nuevo vídeo esta vez contra AceFertu, que debe tener una conexión de gitano porque estábamos jugando antes, le iba ganando y yo creo que ha roto el cable del internet porque se ha salido el juego, se ha salido todo y le había metido un golazo impresionante. Ah, impresionante, como ha sido tu gol, por cierto. Ah, impresionante, sabes que tú sabes lo que es elevar la pelota, yo es que como los controles, como te descuides, voy a tener que mover a los jugadores con un botón. Sí, yo juego con un teclado, sabes que están todas las teclas al lado, o sea, todo da tiro y a lo mejor es el centro. Sí, pero yo antes me he equivocado que tenía la portería vacía y le daba pase en vez de a tiro. Ya, eso sí que es verdad. Estaba delante del portero y la tira afuera. Ah, y la del rebote. Eh, ¿qué ha pasado? Ha ido corriendo para atrás, sabes. Vamos. No. ¿Qué es? Sabes, yo quería darle a pase arriba, sabes, y le he dado a pase al hueco. Pero vamos, no importa. Tiene este hombre, que le estás tocando mucho los cojones. Mírale, mírale, pequeño saltarín. Si eres un enano de mierda, no llegas. ¡Casemiro, pégala! ¡Ay, Dios mío, me cojo! Yo es que flipo, ¿sabes? Porque es que tiene un estilo de mierda. Si tuviese por lo menos... Es que, tío, es que no me jodan las tibas. Quedaban 15 segundos y le voy a dar en el último segundo. Y se me... Eso me da a mi casi humano, ¿eh? Joder, es que vaya manera de... Es sucio. ¡No! ¡Me he equivocado! ¡No! ¡Que me he equivocado! Creo que... Él le ha dado triángulo pensando que iba a hacer pase al hueco, tío. Y yo le he dado a otra tecla. Me da la de sacar al portero y lo he sacado más tarde. Es que, tío, no me jodan. Oye, dale a espacio. Ah, no, era yo, era yo. Ha dado W, tío. ¿Ha sido córner? Sí, tío, la ha dado yo. Simplemente no. Eso también es córner. No, eso no. Ah, pues vaya, ¿sabes? Estoy muy ciego. Sí. No, esa le ha dicho a ver si ha sonado la flauta, pero... Sí, no. ¿Y qué más? Y no ha sonado, ¿sabes? El mago aladín no está... ¿Quién has dicho? El mago aladín. ¡Eh! Illarra. Illarra. ¡Ojo, Illarra! Es que esa es lo que pasa, que me tengo que poner... ¿Qué? Que creía que habías dicho el flautista de Amelie. Hay veces que tengo que... Me pongo a regatear porque estoy pensando a qué botón le tengo que dar, ¿sabes? No soy fluido, voy con la... No, y yo también soy la... ¿Qué haces, Andrés Fernández? Te ha gustado esa, ¿eh? Y esa a mí también. Esa me ha encantado. ¿Qué haces? Eh, buena, muy buena esa. Es como si yo hago así. Pero en plan... Más chapucero. Buena, pasa al pie perfecto. Me estoy quedando... Ah, no, nadado. Ah, no, sí, sí. Tú espera que meta de ahí. Es que si metes desde ahí, cojo el mando y te lo tiro desde aquí, ¿sabes? Perfecto. Es que el problema de estos partidos es que quedan siempre 0-0. Eh, menudo fuera de juego, hijo. Menudo fuera de juego. Perdóname, pero es que eso es fuera... ¡Basco, tío! ¿Qué hizo? ¡Fuera de juego! Pero, tío, que eso fuera de juego no me jodas, tío. Pero si te vas a... Sabes, no te pitan fuera de juego. Luego, Andrés Fernández, ¿sabes? Me salva durante toda la tarde y cuando realmente me tiene que enfrentar el que es en un vídeo... Digo... Enfrentar, ¿no? Será defender o salvar. ¡Madre mía!